Estoy participando en dos nuevos proyectos en Facebook Las páginas las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción Agradecería mucho si les das me gusta Amiguitos de YouTube Como saben está pegando fuerte el tema de las Olimpiadas Y existe mucha gente que se aprovecha de este momento de los Juegos Olímpicos De Río 2016 para sacar sus notas informativas totalmente estúpidas Totalmente ridículas, totalmente carentes de fundamento Que la gente en su ignorancia los va a creer Tal vez el caso de la noticia de la que vamos a hablar En este momento mucha gente me mandó inbox diciendo Oye Goyo es cierto que ha pasado esto Le han quitado la medalla a una joven australiana Por tener una condición física paranormal ¿A qué se refieren? A que tiene como unos apéndices en los pies Como si fuese un anfibio Lo cual le produce una ventaja al nadar Y que es por eso que le han quitado la medalla de oro Esto viene de una página que se llama Hechoinformativo.com Es curioso porque siempre esta página saca información De que ya empezó la epidemia de zombies en México De que llegó un bicho que causa la muerte instantánea Y demás cosas Yo no sé si esta página sea tipo el de forma Donde saca noticias estúpidas Pero bueno vamos a analizar lo que dice la nota Este dice que en los Juegos Olímpicos Llegaron tragedias y sorpresas Y dice específicamente Tal es el caso de esta joven nadadora australiana A quien el comité disciplinario olímpico Decidió quitarle la medalla de oro Luego de percatarse de su condición física Y tú dices Oh Dios Pobrecita atleta australiana nadadora ¿Cómo se llama? Se continúa y se dice que tiene Una condición física Que hace que tenga los dedos unidos Una capa de piel Y que se llama Síndrome sirena Así tal cual Los doctores dijeron Vamos a ponerle síndrome sirena A esta condición Lo cual le proporciona Mayor rapidez agilidad Y tú sigues leyendo Ah si claro Ahorita dicen el nombre Para investigar Para tener otra fuente Una fuente alternativa Más confiable Para ver Nada más necesitamos el nombre Solo necesitamos el nombre de la chica La chica y su equipo Se están apelando Considerando que esto fue discriminatorio Y que la medalla de oro Ya fue de vuelta Y jamás Jamás se menciona El nombre de De esta atleta Evidentemente esta nota es falsa Y vamos a checar Que otras noticias tiene esta página Para ver Que tan confiable Lo que les digo Alerta Primer caso de la bacteria zombie En México A partir de hoy Ya podrás ver Las tres palomitas En Whatsapp Selena Gomez Confirma que está embarazada Y el papá tiene casi 50 años El medio hermano De Leonardo DiCaprio Está rompiendo madres En Brasil Lleva dos medallas de oro Entonces Es muy simple Es muy simple amigos Si una atleta olímpica Tuviese esta condición Unos pequeños apéndices Aquí No le proporcionaría Ventaja alguna No tienen el tamaño suficiente Para que pudiese dar una Ventaja para considerarse Y si así lo fuera ¿Qué? Este Competidor Que asesinó a su novia ¿Cómo se llamaba? Pistorius Creo que Se llamaba Pistorius Compitió en los Juegos Olímpicos Y no tenía De la rodilla para abajo Tenía unos Aparatos ortopédicos Que reemplazaban De la rodilla para abajo Y mucha gente alegaba Es que el hecho De que él tenga Esos aparatos Le da una ventaja Sobre los demás Porque no se le cansan Las pantorrillas Y uno de los De los problemas De Los que son De sprint rápido Es Las lesiones de pantorrilla Y que las tienes que cuidar Bastante Este Chavo Al no tener pantorrillas Y tener unos Aparatos ortopédicos Que la suplían Pues tenía la ventaja De que no se las podía Lesionar Y mucha gente apelaba Que esto Era una ventaja Y que no debería De competir En las olimpiadas Sin embargo Pues bueno Es una ridiculez Y lo mismo sucedería Si alguien tuviese Este tipo De apéndices No dan Una ventaja Clara Y si la dieran Bueno Que La noticia Es falsa No viene El nombre De la atleta Y al no venir El nombre De la atleta Pues totalmente Se descarta No proporcionan Evidencias No dicen Pasó en tal lugar Pasó en tal competición Pasó tal día No lo mencionan Ni cualquier cosa Que se trate de decir Sin evidencias Se puede descartar Sin evidencias Así de simple Es como decir Yo vi a fulanito Matar a menganito Bueno Tienes pruebas No Pero créeme Yo lo vi No amigo No Estás estúpido Así de simple amigos Falso Totalmente Falsa Esta nota Bueno amiguito Como puedes ver Esta nueva playera De Proyecto para Nuevo México Con el logotipo Del Pac-Man Y la pirámide Illuminati Burlándonos de la gente Que cree que existen Los Illuminati Entonces Si tú quieres Esta playera La puedes pedir En la página De Destrovica Que está también En la descripción Pero También cuando lleguemos A 10 mil seguidores En Instagram Voy a regalar Una Cuando lleguemos A 10 mil seguidores En Twitter Voy a regalar Una Y cuando lleguemos A 10 mil seguidores En mi nueva página De Facebook El Mundo Mágico De Goji Voy a regalar Una Entonces Para que se regalen Esas playeras Si no la quieres comprar Simplemente Tienes que darle Like O seguirme En esas redes sociales Están apareciendo En pantalla Y en la descripción Entonces Ve corriendo Y por favor Espero tu Seguir O tu me gusta Me ayudarías muchísimo Y si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba No te toman más de dos segundos Y también me ayudas Muchísimo Y como les dije Sígueme en todas mis redes sociales Y si te gusta El fútbol Checa este video Que está apareciendo por aquí Sobre las 10 playeras Más bonitas De la liga MX No te esperas Cuál es La número uno Y por mi parte Eso sería todo Yo soy Aigo Yudis Muchas gracias Pum pum No te chicas No te chicas De la liga MX